Y por descarte voy a ser la ciclista. ¿Era lo que imaginabais o no? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí. Porque yo he visto cosas por ahí que si era alta, cachas, músico... Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, pues como sabéis mi nombre es Cristina y principalmente, bueno ahora os aparecerá, espero, os aparece el equipo de ciclismo o el club ciclista en el que yo dedico mis días. Y bueno, como veis ahí, no solo hay chicos, ¿no? De hecho, si mirásemos bien en profundidad, veríamos más chicas que chicos. Es un club ciclista de aquí de Cantabria, de Meruelo. ¿Conocéis Meruelo? ¿El pueblo? ¿No? Pues tenéis que ir. Bueno, pues en este club es donde yo dedico mis días como ciclista y además, aparte de ser ciclista, soy directora del equipo de Féminas. ¿Vale? Entonces, si vamos viendo un poco la foto, nos vamos a encontrar lo primero. ¿Se puso a aparecer ya? Tendría que aparecer. ¿Eh? ¿Eh? Lo hago. Ahí está. Bueno, pues este es un poco mis comienzos como ciclista. Si miráis bien, 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 me vais a ver muy chiquitina. ¿Cuántos de vosotros tenéis bici? Y no me engañéis, porque yo creo que todos, casi todos, ¿no? Bueno, pues así empecé yo. Empecé con muy pequeñita. Bueno, aquí ni siquiera llegaba a los pedales, es simplemente una foto. Pero desde los seis años más o menos, empecé siguiendo los pasos de mi hermano, porque el ciclista era mi hermano. Y, bueno, mis primos y mis tíos, pero el que estaba ya cerca era mi hermano. Entonces, siguiendo sus pasos, yo comencé con el ciclismo. Y, bueno, empecé en mi pueblo, en Noja, que es de donde yo soy. Y si veis aquí una persona muy pequeñita... Es que ya funciona, ¿eh? Ya funciona. Ya funciona. Vale. Pues si veis ahí una persona muy pequeñita, esa soy yo. De hecho, ¿cuál va? Se te ha hecho la nueva. ¿Está bien? Se te ha hecho la nueva. Sí. Bueno, pues aquí era la mascota del club. Era tan pequeñita, tenía una bici seguramente como las vuestras, pero todavía no podía competir. Y yo tenía muchísimas ganas para competir. Entonces seguía a mi hermano a todas las carreras con mi bicicleta. Y mi equipación, cuando yo iba de ciclista, creo que aquí ya casi no entro, ¿no? Con el culote. Entonces yo iba a todas las carreras así vestida. Hasta que ya por fin pude empezar a competir. Y, bueno, estos son momentos de mis días. Desde los ocho años, cuando ya empecé a correr, cuando pude empezar a competir, hasta hace dos años que he seguido compitiendo. Lo bueno que me he ido encontrando cada año han sido nuevas experiencias, nuevos amigos. El equipo iba, como veis, iba creciendo. Y, sobre todo, a mí me encantaba subirme a mi bicicleta, aprender nuevas habilidades. ¿Cuántos habéis probado a hacer un caballito? ¿Sabéis lo que es un caballito? Sí, lo que he dicho. ¿Sí? Pues esas cosillas cada día iba promesando. Y me encantaba. Entonces, creo que el comienzo del ciclismo solo como ciclista me abrió un mundo porque era de las pocas chicas que había en Cantabria, en Cantabria y en España. Y llegaba a muchas carreras en las cuales me veía que estaba yo sola, como chica, y corría contra todos los chicos, o corría con los chicos. Y al principio eso chocaba mucho. Pero, por suerte, poco a poco, lo que nos hemos ido... No quiere... No quiere... No quiere, no. Bueno, lo que hemos ido viendo es que en el ciclismo yo he ido metiéndome un poco más y llegué a la Federación Española. Y en la Federación Española, pues he podido trabajar con todas las niñas y todas las mujeres ciclistas de España. Entonces, hacíamos muchas concentraciones. Estas son las más jóvenes de las ciclistas de la selección española. Y hacíamos concentraciones aquí en Cantabria. Veníamos a entrenar, veníamos a competir. Y luego nos íbamos moviendo por todo el territorio español. Nos bajábamos a Andalucía. ¿Sabéis dónde está Andalucía? Sí. Nos íbamos a Madrid, a Extremadura, a Cataluña. Entonces hemos ido recorriendo toda España. Y no solo España, sino que con la selección española íbamos a los mundiales. ¿Sabéis lo que son los mundiales de ciclismo? Los campeonatos del mundo. Allí van las mejores ciclistas del mundo. Entonces allí conoces a un montón de mujeres que practican también ciclismo. Y además las veis que desde pequeñitas, la mayoría de ellas, han ido practicando el ciclismo hasta llegar a la élite, a ser profesionales. ¿Os suena alguna ciclista profesional? ¿Hay algún ciclista chico profesional? Sí. ¿Sí? ¿Quién os suena? Madrazo. 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 ¿Sí? Madrazo. Ángel Madrazo. Sí. Es de Catabria, ¿no? Yo estaba aquí. Sí. Ha venido aquí. Ha venido aquí. Y Juanjo Cobo. ¿No? Ciclistas cántabros profesionales. ¿Y chicas? Cristina Sanemeterio. Cristina Sanemeterio. ¿Habrá... No sé por qué. ¿A veces va a ir a hacerlo? No sé por qué. ¿Habrá algún equipo... ¿Os suena a Movistar? Sí. ¿Y ese es de chicos o de chicas? La verdad es que no me lo creía, no me lo esperaba. Fue una llamada de Eusebio y muy sorprendida, muy ilusionada con todo y con muchas ganas sobre todo de poder responder un poco a la oportunidad que nos han dado. La bicicleta para mí es una forma de vida. Así que, bueno, la verdad que es una oportunidad muy buena que intentaré aprovechar al máximo. I think it's an incredible project. It's a message for the whole world. It speaks volumes in terms of the equality for men and women's sport. El ciclismo tiene algo que es todo. Es tu vida, sales a la carretera y todos los problemas se forman. El ciclismo, para mí, es la escuela de la vida, para el respiro, la motivación, el desplazamiento y el soin. I think it's a very big step for the women's cycling. It's a very, very big opportunity. Es un paso muy grande para todas nosotras, especialmente porque vamos a tener muchos más recursos. Me llamó Jorzo por teléfono y me comunicó que era la última en entrar al equipo. Así que, sin duda, me cambió la vida. Cuesta de creerlo. Ahora estoy aquí y... es una lube. Tenemos un ambiente muy bueno. Muchas de nosotras ya nos conocíamos. Estos días nos estamos conociendo todavía menos. Creo que es una mezcla de talento por descubrir y, sobre todo, bastante ilusión. Esperamos transmitir toda esta ilusión en la carretera y hacer valer todo ese esfuerzo que están haciendo Telefónica. Por supuesto, están aquí porque se lo merecen. Estamos muy orgullosos de ellas y les damos la bienvenida a Movistar Team. Pues... El equipo Movistar Team es este año, el primer año, que hay un equipo profesional de mujeres. Hasta ahora solo eran hombres. Entonces, a nosotras nos costaba mucho más podernos dedicar solo al ciclismo. De hecho, yo no soy solo ciclista o directora del equipo, sino que también soy profesora. Entonces, lo que nos pasa es que tenemos que combinar... Creo que está saliendo un vídeo. Ah, hay otro vídeo, sí. Lo que nos pasa es que tenemos que combinar nuestro trabajo con el deporte. Entonces, nos cuesta mucho más llegar a ser profesionales. Ya está saliendo. ¿Cuánto andáis en bici? ¿Todos los días? ¿Y por dónde vais en bici? ¿Por dónde vais? ¿Por el carril bici? Sí. Porque yo he visto que en este cole... Yo desde mi casa hasta las llenas. 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 En el cole, es decir, ¿cuántos de vosotros tenéis bicicleta? Y eso quiere decir que os gusta la bici, ¿no? Sí. Sí. Pero imagino que todos llevéis casco. Sí. No. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. No quiero saber quién no lleva casco. Yo no llevo casco. Yo no llevo casco. El casco es importantísimo. No llevo casco. Hay que llevarlo siempre. ¿Esto de aquí es un casco? Sí. ¿No es un poco raro? Sí. No. No. No es raro, ¿no? No. ¿Este cómo me lo pongo? ¿Así? No. ¿Así? Sí. ¿Y para qué será este casco? Para ir más rápido. Para proteger la cabeza e ir más rápido. Y además, mira, si viésemos el nombre, es de un ciclista. ¿O era de un ciclista? No. Este era de un chico. De De La Fuente. ¿Os suena, David De La Fuente? Sí. Profesional de aquí de Cantabria. Pues, como los equipos de féminas no teníamos tantos recursos, al comienzo tuvimos la suerte, bueno, la suerte, porque mi hermano también trabajaba allí, pero teníamos la suerte y que nos cedían el material. Y este casco fue el primer casco que tuve de crono que me lo dio David De La Fuente. Entonces, yo iba corriendo con él y, ya ves, me ha acompañado David De La Fuente. ¿Eh? Miras, pasarlo por ahí. Es que es duro, ¿eh? Y luego... Bueno, yo os he preguntado que por dónde íbamos... Aquí. Que por dónde íbamos en la bici. Y os he preguntado que a mí mismo. Pero... Esa es la distracción. No, no sean otros, no sean otros. Tranquilos, no sean otros. Fijaros. ¿Creéis que sólo podéis ir con la bici por la carretera o por los canales de aquí? No. Mira, estas son nuestras chicas de Cantabria. El equipo... Río Miera Menuelo. ¿Las veis? Sí. Como no están muy limpias, ¿no? No. ¿Dónde están? En el bar. En el ciclocross. Es otra disciplina del deporte ciclista que podemos practicar, ¿no? ¿Habéis ido alguna vez a Torre la Vega a verlo? Sí. Al patatal. Al patatal. Esto es del año pasado. ¿Sabes qué hace? Sí. Y... Fijaros. Esta parte es chocolate, ¿eh? Sí. ¿A cuánto nos encantaría saltar ahí? No. Ah, ¿ves como alguno sí? Bien. Pues... ¿Cuántos años hay que tener para poder ser ciclista? No hay edad. Me dice... ¿Estos niños de aquí? No hay edad. No son tan mayores, ¿no? No. ¿Cuántos años tendrán? ¿Serán más o menos como vosotros? No. Un poco más. Son escuelas. Hay niños desde los 6 años, 5 en algún caso, hasta los 14. O sea que vosotros, aunque estéis día a día con la bicicleta, podéis también practicar ciclismo. De hecho, os voy a poner, y con esto acabamos... Mira, esto es un vídeo que hicimos... Esto es un vídeo que hicimos con los niños de la escuela, como vosotros, pero del equipo ciclista. ¿Eh? Seves, el primo. El primo y el padre. ¿Qué habrá por ahí? ¿Qué has visto? ¿Qué están haciendo? Pregomando datos de Alba Leonardo. ¿Quién es? Estas son las niñas que están ahora siendo ciclistas, que están ahora corriendo. Niñas. Como vosotras. ¿No es ella? ¿Y dónde está ese casco? Ellos no llevan ese casco, el casco es mío. Ellos llevan otro casco. Aquí es donde suelen entrenar, porque para poder ser ciclistas tenemos que eligar o nace el entrenamiento. ¿Dónde suelen entrenar? Comenzando la carga de valores programados. Cargando, respeto. Compañerismo. Tolerancia. Solidaridad. Resmorsabilidad. Perseverancia. Alergia. Sacrificio. Besor. Obvención. Empatía. Aneación. Paseo. Carga finalizada. Procesando datos. Para ver resultados, pulse. Paseo. 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 Vamos a ver qué pasa. Paseo. 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 Bueno, pues lo que estáis viendo ahí son los días en los que están entrenando. Que estamos siempre encima de la bicicleta, pero a veces también disfrutamos fuera de ella. Y en este caso hicieron un vídeo, que es el que a veces está con el que estáis viendo, en el que se lo pasaron pipa. Porque aparte de mostrar sus entrenamientos, como veis, se ponían a cantar, a bailar. Bueno, alguna chica y todo se nos pintó los labios para el vídeo porque quería salir súper guapa. Entonces, esto es lo que está en los comienzos o en los inicios de cualquier ciclista. Entonces, yo creo que cualquiera de vosotros, chicos o chicas, como podéis ver, podéis ser ciclistas. ¿Alguna preguntita? Muy bien, yo creo que esto sería... Estaba una foto, estaba una foto con todos, a las dos. Estaba una foto con todos. Estaba una foto con todos.